¿Qué es la Feria del Tamal? La Feria del Tamal que deje de ser una industria doméstica, casera y se convierta en una verdadera industria. Esta clase de ferias nos permite tomar conciencia sobre la importancia de conservar nuestras tradiciones y nuestros orígenes. La novena Feria del Tamal se llevará a cabo desde el día de hoy hasta el 2 de febrero, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Y también en esta feria podremos apreciar a quien llega hoy como el príncipe de la paz, a Iztapalapa, que es el niño Dios más grande de México. Me gusta mucho, me gusta mucho como está todo, muy en orden. El niño, me encantó, no sabía que iba a venir aquí un niñito Dios. Pues ahorita me topé que está la Feria del Tamal y sin pensarlo, pues compré una aquí con la señora que está muy rico, es de cochilita. Y también un actor de novia, me dijo, está también exquisita. Hay una gran variedad, son más de 400 variedades de tamal. Venga a disfrutar de sus tamales aquí en la esplanada de Iztapalapa, hay muchas variedades de tamales. No contamino medio barro por el camino, pero sí les invitamos a que traigan también sus vasos para que no contaminen sus bolsas. Vengan a la Feria.